Bien, vamos a hacer la presentación de los músculos del miembro inferior. Los músculos del miembro inferior están divididos en los músculos de la cadera, del muslo, de la pierna y del pie. La cadera está dividida en una región posterior, lateral y anterior. Empecemos con los músculos de la región posterior. El primero se denomina el músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor se origina a nivel de la parte posterior del hílio y el sacro. Parte posterior, este es anterior, este es posterior, hílio y sacro. Y su inserción es a nivel de la tuberosidad glútea y el tracto hílio tibial. Está enervado por un nervio que se llama el glúteo inferior y hace una extensión de la cadera. Hacia atrás la cadera y una rotación lateral de la cadera. Extensión de la cadera y una rotación lateral de la cadera. Rotación lateral. El siguiente músculo se llama el músculo piramidal. Músculo piramidal. Músculo piramidal. O piriforme. Piramidal de la pelvis o piriforme. Se origina en la cara anterior del sacro, los canales sacros, y se inserta en la fosa intertrocanterica del gran trocánter. Y nervado por el plexo sacro, pero vean ustedes, este nervio grueso que está aquí es el nervio siático. Y cuando este músculo se inflama, causa una enfermedad que se llama el síndrome piramidal, lo cual es sumamente dolorosa. Hace una abeducción de la cadera y una rotación de la cadera. Rota la cadera. El siguiente se denomina el obturador interno. El músculo obturador interno. Aquí lo tenemos. Este músculo se origina en la parte interna del agujero obturado del hueso coxal, entre el cuerpo del pubis y la rama ascendente del isquio, y se inserta a nivel de la fosa trocantérica en el gran trocánter. Y nervado por el plexo sacro, y lo que hace es una abeducción de la cadera. Los siguientes se llaman los gemelos de la pelvis. Gemelo superior, gemino superior. Gemelo o gemino. Gemelo superior en la cara interna de la fin asiática. Gemelo inferior a nivel de la rama de la tuberosidad del isquio. Los dos se insertan en un tendón del músculo obturador interno. Y nervados por el plexo sacro, y hacen una abeducción de la cadera. El siguiente músculo se llama el cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral se origina a nivel de la tuberosidad isquiática del hueso coxal, y se inserta bajo la cresta intertrocantérica del gran trocánter, y nervado por el plexo sacro, y hace una abeducción y rotación lateral de la cadera. Rotación lateral de la cadera. Los siguientes músculos están en la región lateral de la cadera. Para verlos, tenemos que hacer una disección del músculo glúteo mayor. El que nos aparecerá primariamente es el glúteo medio. Este músculo se origina a nivel de la cara glútea del iliaco. se inserta en el trocánter mayor, y nervado por el glúteo superior, y hace una abeducción de la cadera. Una abeducción de la cadera, su movimiento primario. El siguiente se llama glúteo menor. El músculo glúteo menor se origina en la cara glútea del iliaco en la josa iliaca externa, se inserta en el trocánter mayor, y nervado por el músculo glúteo superior, y hace una abeducción de la cadera. Abducir es hacia afuera. Abeducción. A continuación, el obturador externo. Obturador externo. Origen. Cara externa del agujero obturado. Rama horizontal, rama descendente del pubis, y rama ascendente del isquión. Se inserta en la josa trocantérica, y nervado por el nervio obturador, y hace una abeducción de la cadera. Ahora veremos los músculos de la región anterior de la cadera. En ella tenemos un músculo que se llama el iliaco. El músculo iliaco, como su nombre lo dice, se encuentra en la josa iliaca interna, su origen, y se inserta a nivel de el trocánter menor. Y nervado por el nervio femoral y el plexo lumbar, hace una flexión de la cadera, como que tratáramos de llevar la rodilla hacia el pecho. Continuando con esta región, el que sigue es el músculo psoas mayor. El músculo psoas mayor tiene su origen en el cuerpo y en las apófisis costiformes de las vértebras lumbares de la L1 a la L4, y se inserta a nivel de trocánter menor. El plexo lumbar lo inerva y hace una flexión de cadera. Siguiente es el psoas mayor, perdón, psoas menor. Si hay psoas mayor, vamos a encontrar psoas menor. Vamos a quitar aquí toda la irrigación que tenemos para que nos queden solo los músculos que vemos aquí. Vamos a hacer una disección, cortamos, y este es el psoas menor. El psoas menor se origina a nivel de los cuerpos de de 12 a L1 y se inserta igual que los anteriores cerca del trocánter mayor, pero va más hacia la pelvis, plexo lumbar lo inerva y no tiene una función específica. Se dice que es un músculo rudimentario. La siguiente región que vamos a evaluar es la región del musno y se divide en varias partes. La ántero externa tiene los siguientes músculos. El tensor de la fascia lata o banda iliotibial tiene su origen en la cresta ilíaca y tiene su inserción en una región que se llama el tracto iliotibial y la fascia lata. Inervado por el plexo lumbar hace una abeducción, es decir, hace la pierna y la cadera hacia afuera y lo rota hacia adentro. El siguiente músculo se llama el sartorio o costurero. Se denomina así porque este músculo es muy desarrollado o era muy desarrollado en los astres porque los astres lo hipertrofiaban por la forma que cocían sartorio o costurero se origina a nivel de la espina ilíaca ante lo superior y se va a insertar en una región que se llama la pata de gans que va a estar formada por varios músculos y que es un punto doloroso en la rodilla para las personas. Inervada por el nervio femoral hace una flexión y rotación lateral de rodilla veamos cómo es la flexión flexión de rodilla hace rotación de la rodilla y también hace flexión de cadera y rotación de cadera el siguiente se llama el cuádriceps es el músculo que le da más potencia y estabiliza la rodilla está formado por cuatro vamos a quitar el sartorio está formado por cuatro músculos el recto femoral el cual tiene un origen a nivel de la sino ilíácara a antero superior el basto medial o interno originado en la zona media del fémur el basto intermedio en la parte anterior del fémur de origen y el basto lateral o externo en la zona lateral del fémur todos estos músculos se insertan en la patela en la rótula que a su vez forma un ligamento que se llama rotuliano estos están inervados por un nervio que se llama el femoral y su función es extender la rodilla extensión de rodilla y flexión de cadera ahora veamos los músculos de la región póstero interno comenzamos con uno que se denomina el pectinio el pectinio tiene su origen en una cresta que se llama la cresta pectinia hueso coxal y se inserta en una línea que se llama la línea pectinia y nervado por el nervio obturador hace una aducción aducción adentro aducción y rotación lateral lateral de la cadera el otro grupo de esta región se llama los aductores el aductor largo se origina a nivel del cuerpo del pubis y se inserta en la línea ácera del borde posterior del hueso femenio y nervado por el obturador es aductor y rotador lateral de la cadera cuando los futbolistas dicen es que tiene malo los aductores son estos que se les hacen los aductores en la sínfisis del pubis si hay aductor largo hay aductor corto el siguiente es el aductor corto pero lo vamos a buscar aquí está aductor corto se origina cara inferior del pubis línea ácera del femenio nervio obturador y que hace aducir y rotación lateral de la cadera el siguiente es el aductor magnus o aductor mayor también se puede llamar así como magnus se origina a nivel de la rama del isquio y se inserta en el labio lateral y línea ácera de la tuberosidad del aductor inervado por el obturador y que hace aductor y además de ser un aductor de la cadera como los anteriores es un músculo que extiende la cadera siguiente músculo de esta región es el grácil o recto interno grácil quiere decir fino el grácil o recto interno tiene su origen a nivel de la rama inferior del cubis y se inserta en la pata de ganso superficial su inervación es el femoral perdón el obturador y es un aductor de la cadera aductor de la cadera y un flexor de la rodilla aductor de la cadera pero a su vez es un flexor de la rodilla ya en la región posterior acuérdense que este se llama póstero interna vamos a encontrar dos músculos uno se llama el semimangranoso que origina a nivel de la tuberosidad isquiática se inserta en la pata de ganso inervado por el plexo lumbar es flexor de la rodilla y extensor de la cadera flexor de la rodilla y extensor de la cadera el compañero de él se llama el semitendinoso el músculo se origina a nivel de la tuberosidad isquiática se inserta en la pata de ganso inervado por el plexo lumbar igual que el anterior es un flexor de la rodilla y un extensor de la cadera en conjunto estos dos músculos semimembranoso y semitendinoso forman un grupo que se llaman los isquiotibiales el bíceps femoral el bíceps femoral tiene dos cabezas una cabeza larga que se origina a nivel de la tuberosidad isquiática y una cabeza corta que se origina vamos a hacer una disección porque vamos a ver que es corta disección y acá está el basto acá está la cabeza corta del bíceps femoral se origina a nivel de la línea ácera tercio medio del fémur y ambas se insertan en la cabeza del peroné que hace flexión de rodilla junto con la cabeza larga y extensión de cadera flexión de rodilla y extensión de cadera este grupo es el grupo de los músculos de el muslo ahora veamos los músculos de la pierna y los músculos de la pierna también están representados por regiones la región anterior el primer músculo que vamos a ver es el músculo tibial anterior el tibial anterior es un músculo que se origina a nivel de la cara lateral de la tibia y la membrana interocia que se encuentra entre la tibia y peroné y se va a ir a insertar en el cuneiforme y en el primer metatarsiano en la cuña interna o primera cuña y nervado por el peroneo profundo hace una flexión dorsal levanta el pie y suspina el pie que aquí lo tienen como como inversión el siguiente músculo de esta región es el extensor largo del dedo gordo lo vamos a buscar acá extensor dedo del dedo gordo su origen lo tiene a nivel de la membrana interocia entre la tibia y el peroné y se inserta en la falange distal del primer dedo o el dedo gordo inervado por el peroneo profundo hace una extensión el dedo gordo lo hace hacia arriba y hace una eversión del pie una inversión del pie pero también hace una extensión del dedo gordo esto el extensor largo de los dedos el extensor largo de los dedos se origina en la cara medial del peroné y la membrana interocia y se va a ir a insertar entre la en la falange distal de los dedos trifalánquicos es decir 2 3 4 y 5 inervado pero el peroneo profundo y que hace hace hacia arriba los dedos hace extensión de los dedos y flexión dorsal del pie extensión de los dedos pero también hace una flexión del pie lleva el pie hacia arriba el siguiente es el peroneo lo vamos a buscar en latín y se llama tertius en español en este atlas aparece como tercer peroneo se origina en la mitad inferior de la cara interna del peroné y se va a insertar en el quinto metatarsiano inervado por el tibial anterior es un flexor y abductor del tobillo ahora veremos los de la región externa de la pierna veremos el peroneo corto el peroneo corto yo siempre le he visto forma como de una plumita cara lateral del peroné se va a insertar en la parte de la tuberosidad del quinto metatarsiano primero segundo tercero cuarto quinto metatarsiano inervados por el peroneo superficial y hace una flexión plantar y pronunciando el pie flexión plantar es este movimiento como que abacháramos el freno o el acelerador del carro y hace el movimiento pronación del pie el siguiente se llama el peroneo largo por eso por eso es que el peroneo tertius o anterior se le llama el tercer peroneo porque estos son los dos primeros se origina peroneo a nivel a nivel de la cabeza lateral del peroneo y se inserta en la parte inferior entre el cuneiforme medial o primera cuña y el primer metatarsiano se inerva se inerva por el peroneo superficial y hace una flexión plantar y pronación del pie flexión plantar como que está apachando el acelerador el freno y pronación del pie veamos los de la región posterior de la pierna la región posterior de la pierna está compuesta por una región superficial y una profunda los primeros que veremos serán los gastrocnemios los gastrocnemios o gemelos la cabeza medial se origina en el cóndilo medial del femur la cabeza lateral se origina en el cóndilo lateral del femur su inserción es en el calcáneo por un tendón que se llama el tendón de aquiles aquí terminan los músculos y de acá se desprende un grueso tendón que es el que nos mantiene de pie el tendón de aquiles cuando ustedes puedan lean quien era aquiles y por que este tendón dieron el nombre de aquiles y nervado por el tibial lo que hace es una flexión plantar flexión plantar pero también ayuda a hacer una flexión en la rodilla en esa misma región se encuentra el músculo solio el músculo sólido el sólio se origina en la parte posterior de la cabeza del peroné y en el cuerpo de la tibia y se va a insertar en el tendón de aquiles y nervado por el tibial y hace una flexión plantar y subpinación del pie flexión plantar el siguiente se llama el plantar lo ocultamos el músculo plantar este músculo delgado que se origina a nivel del cóndilo lateral del fémur y se inserta en la tubrosidad del calcaño inervado por el tibial y hace una flexión plantar y flexión de la rodilla flexión plantar y también una flexión de la rodilla ahora vamos a ver los músculos que están en el plano profundo de la piedra empezando por un músculo que se denomina popitio porque está en el hueso popitio lo que lo popitio plano profundo se origina a nivel de el epicóndilo lateral del fémur y se inserta a nivel de la cara posterior de la actitud instruccional de la tibia inervado por el tibial y hace una flexión y rotación medial de la rodilla flexión y hace una rotación medial de la rodilla el siguiente músculo se llama el tibial posterior lo buscamos acá tibial posterior su origen lo encontramos en la membrana interocea en las zonas adyacentes entre la tibia y el peroné y su inserción es a nivel del hueso navicular o escafoides que hace una flexión plantar y supinación del pie flexión plantar hacia abajo apachando y una inversión del pie dice acá el atlante el flexor largo del dedo gordo flexor largo del dedo gordo o flexor o flexor longos cara posterior del peroné es su origen cara posterior del hueso peroné y su inserción es a nivel de la falange distal del dedo gordo a este nivel y nervado por el tibial hace una flexión plantar del dedo gordo lleva el dedo gordo o el primer dedo hacia abajo perdón lo lleva hacia arriba hacia la planta como moviendo al cielo el flexor largo de los dedos flexor largo de los dedos el flexor largo de los dedos se origina en la cara posterior de la tibia esta es la tibia aquí está su origen y se inserta a nivel de las alanjes distales del segundo tercero cuarto y quinto y nervado sobre el tibial hace una flexión plantar de los dedos o del pie la siguiente región que veremos son los músculos del pie los músculos del pie esa es la siguiente región el primero que vamos a ver es el músculo pedio o también llamado extensor corto de los dedos pedio o extensor corto de los dedos su origen en la parte anterior del hueso calcaño su inserción en la primera falange de los dedos trifalángicos segundo tercero y cuarto tibial anterior lo inerva y es auxiliar de la extensión de los dedos ahora veamos desde la región de la planta del pie interna el aductor del dedo gordo del pie vamos a buscar aquí en el diccionario el aductor el aductor del dedo gordo para este atlas se divide en una porción oblicua y una porción transversa la porción oblicua se origina a nivel de los metatarsianos segundo tercero cuarto la porción transversa tiene su origen a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas de la tercera a la quinta ambas se van a insertar a nivel del sesamovideo que se encuentra en la falange proximal del primer dedo o del dedo gordo son innervados por un nervio que se llama el plantar lateral y que hacen jalan hacia adentro el dedo gordo el siguiente músculo se denomina el flexor corto del dedo gordo el flexor corto del dedo gordo tiene su origen a nivel de la tuberosidad del calcáneo y se inserta en el sesamovideo medial y base de la falange proximal del dedo gordo y nervados por el plantar medio hace una abeducción vamos a ver si aquí no lo dibuja hace una abeducción abeducción es llevar el dedo hacia afuera aquí no está haciendo una flexión plantar pasándonos a la región externa de la planta vamos a encontrar los siguientes músculos ahora vamos a ver la región plantar externa el abductor abductor del quinto dedo este en latín se llama abductor difitiminimi tiene su origen en la región del calcaño y se va a insertar en la cara lateral de la falange proximal del quinto dedo el nervio que lo inerva se llama el plantar lateral y que hace abduce el quinto dedo abduce que es lo hace hacia afuera el flexor corto del quinto dedo vamos a ver si está acá flexor corto del quinto dedo se origina a nivel de la base del quinto metatarsiano y se inserta en la base de la falange proximal del quinto dedo se inerva por el plantar lateral y flexiona el dedo chiquito lo hace hacia abajo esto el el oponente del quinto dedo del quinto dedo metatarsiano oponente digitimínimi se origina en la base del cuarto metatarsiano y se inserta en el cuerpo del quinto metatarsiano se opone al movimiento del quinto artejo o quinto dedo ahora veamos la región plantar media del pie empezamos con un músculo que se llama el flexor corto de los dedos flexor corto de los dedos miren este cuando las personas dicen es que tengo espolón calcaño esta parte es la que se contractura y esto es lo que duele hay que tratar esto el flexor corto de los dedos se origina en el calcaño y en la reunión de los músculos de la planta del pie que es la aponeurosis y se inserta en la falange media de los dedos trifalán está inervado por el nervio plantar medial y hace una flexión de los dedos el siguiente músculo se llama el cuadrado plantar o flexor accesorio quiere decir que ayuda a la flexión cuadrado plantar se origina en la región inferior del calcaño y se inserta en el tendón del flexor de los dedos nervio plantar lateral y que hace flexión de los dedos los músculos lumbricales del pie lumbricales porque parecen lumbrices se origina en la cara medial de los tendones del músculo flexor largo de los dedos aquí van los músculos los tendones y se insertan en la cara medial de las falanges de los dedos trifaláncicos es decir dos tres cuatro esto es medial esto es lateral esto es medial esto es lateral esto es lateral etc y que hacen acercan los dedos hacia el dedo gordo o sea que hace como que estos dedos se acercan al dedo gordo vamos a ver si por acá lo tienen o no lo tienen así es como que tratamos de mover los dedos pero estos son los tendones miren y ahí van los lumbricales los interocios dorsales del pie interocios dorsales interocios dorsales del pie acá están en los espacios interocios iguales que los de la mano en el espacio que hay entre el 1 y el 2 el 2 y el 3 el 3 y el 4 el 4 y el 5 y se van a insertar el primero en la cara medial de la falange proximal del segundo artejo o segundo dedo el segundo en la cara lateral del segundo artejo tercer y cuarto quiere decir que el primero y el segundo se articulan en el segundo o se insertan perdón el nervio plantar lateral y separa los dedos los hace hacia afuera es decir los separa los hace hacia afuera y por último los interocios plantares interocios plantares el último que vemos hoy se originan en la cara medial de la falange proximal de los dedos y se insertan en la cara medial de las falanges 3 a 5 plantar lateral y aproximan los dedos y esa es la descripción de los músculos del miembro anterior y Gracias.